¿Puedes tener cuidado, Iván? Vas a hacer mierda de llantas, ¿así sabés? Bueno, bueno, perdón, perdón. ¿Qué haces? ¿Y el arma? No me digas que te la olvidaste, Iván. No, no, eh... ¿Y dónde mierda está? Bueno, no es el mejor lugar del mundo, pero por lo menos vamos a poder tomar algo sin que nos vean. No, disculpadme, acá nos van a recontraver. ¿Quién nos va a ver, Iván? Los fantasmas que atienden en el bar. ¿Qué te comiste un payaso hoy? Ay, güey. ¿Te podés concentrar? Dale. Y te hago una consulta, ¿cómo atendés el bar entonces si no llegas a la heladera? Es que mi mujer es la que me ayuda para ver las cosas. Ah, bueno. Hombre, precavido, vale, por favor. ¿Puedes callarte, pelotudo? Bien, ¿y tu mujer? ¿Dónde está? Está acá, ahí, en el piso. ¿Tirada? Sí. ¿No? ¿Dónde? En la cocina. Bien, carajo, bien. Bien, estuviste increíble, Iván. No, pero en él mejor. Fíjate que hay.